Que los posibles candidatos a cargos públicos hagan una campaña con dignidad en respuesta a la conciliación y la paz de la sociedad, señaló el arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, ante el inicio del proceso electoral 2015-2016. Luego de una misa dominical, el jerarca de la Iglesia Católica en Oaxaca destacó que los oaxaqueños deben acudir a las urnas a emitir un voto informado, razonado, exigir campañas políticas a la altura de la sociedad, dejar de lado la guerra sucia y mediática, detallando que los oaxaqueños somos muy infantiles en la manera de votar y estar al tanto de los resultados de las elecciones. Me refiero a las campañas. La manera de realizarse en Oaxaca ha dejado heridas, ha dejado preocupaciones, esperamos que todos los posibles candidatos de veras hagan un esfuerzo serio, si son creyentes ante Dios y si no, ante la verdad y ante la sociedad, para hacerlo con dignidad. Enfatizó que para que a los oaxaqueños no les den gato por liebre, la ciudadanía debe acudir a las urnas, seguir el proceso electoral con objetividad, dado que se juegan muchos intereses particulares y ahí es donde la ciudadanía debe estar atenta para señalar y denunciar actos de corrupción o fuera de la ley durante todo este proceso para elegir a diputados locales, presidentes municipales y a gobernador del estado. Los candidatos ya saben y algunos ya saben qué hacer y aunque nosotros les digamos una cosa, algunos ya están, ya optaron por la línea, algunos quizá, por la línea de manipular, por la línea de a veces de engañar o de prometer sin cumplir, ¿verdad? Así puede ser, son las tentaciones de los candidatos, de todo candidato, pero yo pienso que eso se, ¿qué diríamos? Mejoraría y se iría debilitando en la medida que la sociedad tome su papel. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.